Y esto es una labor social, aquí lo político no se puede unir con lo social, aquí lo político lo dejamos por afuera. Necesitamos los recursos, que la gobernación tenga los recursos para que nos solucione los problemas que tenemos en las comunidades. Y ahora no pueden decir que los recursos se los van a dar a quién, a quién se los van a dar. Si nosotros fuimos a todas partes y los únicos que nos oyeron fue la gobernación. Entonces nosotros queremos que se respete lo que pasó en enero cuando fuimos al CEPACLO y allá se aprobaron los recursos. Entonces ahora salen con una mamá de regallo que los recursos no están aprobados. ¿Qué es eso? Ellos tienen su problema con el gobernador. Nosotros somos pueblo, nosotros somos comunidad y esto son labores sociales y no se puede jugar con el pueblo. No es posible que se nos estén negando los recursos para niños, señores. Es para escuelas. Como decía el gobernador Capriles, podemos pelear por otras razones, pero por escuelas. Porque se construyen escuelas. Si es que el gobierno debería aplaudir que el gobernador atiende escuelas. Además la misma alcaldía reconoce que la educación básica no le corresponde a las alcaldías porque decían que van a transferirle los recursos a la alcaldía. No señor, ya los recursos fueron aprobados por el CEPACLO, por nuestra alcaldesa y por nuestros diputados. Ya fueron aprobados. Entonces que se cumpla lo que se aprobó. Señor presidente, nosotros tomaremos, si usted no nos ayuda, saldremos a la calle porque nosotros no tenemos cómo sobrevivir. Porque nosotros no tenemos recursos. Le pedimos por favor, señor presidente Maduro, necesitamos su ayuda, que nos apruebe el presupuesto. Apruebe el presupuesto al Estado Miranda, que lo necesitamos urgentemente. Ya está bueno ya de meterse con el pueblo. El pueblo está, nosotros somos el pueblo. El soberano, como decía el presidente Chávez, el soberano va a estar en la calle exigiéndole a usted que nos dé el presupuesto, señor presidente de la República.